Para ti, para ti, esto es Cumbia, Cumbia, brava Muchachita, que linda que está Muchachita, podría con usted conversar Muchachita, si usted tiene novio En la vida, siempre hay solución Cada vez que miro su sueño Veo lo linda que es Y si miro su lindo cuerpo Empiezo a desfallecer Es un lindo sueño La vida donde hay pena y cantar Muchachita, si usted me quiere Podríamos conversar Muchachita, que linda que está Muchachita, podría con usted conversar Muchachita, si usted tiene novio En la vida, siempre hay solución Cada vez que miro su sueño Veo lo linda que es Y si miro su lindo cuerpo Empiezo a desfallecer Es un lindo sueño La vida donde hay pena y cantar Muchachita, si usted me quiere Podríamos conversar Muchachita, que linda que está Muchachita, podría con usted conversar Muchachita, si usted tiene novio Muchachita, si usted tiene novio En la vida, siempre hay solución Cada vez que miro su sueño Veo lo linda que es Y si miro su lindo cuerpo Empiezo a desfallecer Es un lindo sueño La vida donde hay pena y cantar Muchachita, si usted me quiere Podríamos conversar Tati y Samo Así es Cada vez que miro su sueño Veo lo linda que es Y si miro su lindo cuerpo Empiezo a desfallecer Es un lindo sueño La vida donde hay pena y cantar Muchachita, si usted me quiere Podríamos conversar Para el Cauca, Huila y Nariño HG Estudio La Nothing Tati y Samo Así es Gracias.